El mensaje de la Palabra de Dios Gracias a Dios estamos ya conectados con todos los que Dios ha puesto en su corazón conectarse Conectarse no es simplemente estar en un lugar, es estar con el que está en ese lugar Y no se trata de mí, se trata de nuestro Dios, se trata de nuestro Señor Así es que esta mañana gracias por estar allá en su casita, no sé si está en la sala, en la cocina No sé dónde está usted recibiendo este mensaje Pero estoy seguro que Dios va a hablar a su vida, a su corazón Porque lo que Dios quiere esta mañana es animarnos, alentarnos Tanto a los que estamos aquí como a los que están allá Porque todos necesitamos ánimo para seguir adelante, una esperanza Porque de una u otra manera pasamos situaciones difíciles ¿Verdad? Estamos en situaciones dolorosas algunas veces De extrema presión en otras veces Pero Dios siempre está atento a nuestras necesidades Por eso esta mañana yo quiero que recibamos esta palabra Charles Swindor, no sé si usted lo ha escuchado, un predicador tremendo Él escribió algo que me llamó la atención A mí me enseñaron, yo aprendí con Robert Morris Un tip, una clase que cuando le cueste pronunciar un apellido Lo diga rápido para que así no se sepa si lo pronunció bien o no Pero que dé la idea Pero este hombre escribió El 10% de nuestra vida Oiga esto es interesante esta estadística El 10% de nuestra vida es lo que nos sucede Y el 90% de nuestra vida es como reaccionamos ante lo que sucede A veces pareciera que la vida está haciendo con nosotros lo que quiere Pero no, esta mañana Dios quiere que aprendamos Que si el 10% es lo que nos sucede Hablando de nuestra vida Y el 90% depende de nuestras reacciones Tenemos que ponerle atención a eso Tener una reflexión pensando Que si el 90% tiene que ver con nuestras actitudes Hoy tenemos un buen día para mejorar Un buen día para cambiar Un día para aprender Verdad esta mañana Determínese a aprender Recuérdese que no todos lo sabemos Que todos necesitamos aprender Entonces Si el 90% está en nuestras manos Pongámosle atención a nuestras decisiones Nuestras decisiones son importantes Y usted esta mañana tomó una buena decisión Estar en la casa del Señor Y usted que nos ve en casa También tomó una buena decisión Conectarse con nosotros Para recibir un mensaje de parte del corazón de Dios Porque creo que cuando nosotros aprendemos más de Dios Aprendemos más de su palabra Lo conocemos más a Él a través de su palabra Hacemos mejores decisiones Porque vamos a ser guiados por Él Cuenta la historia Yo no sé si algunos lo conocieron Ya es un poco Antiguo Antiguo esta historia Tal vez algunos ni lo han conocido Pero al actor americano Marlon Brando Yo creo que por ahí Oirán algunos Los de mi Los de mi generación Tal vez van a saber Los de por acá ya Tal vez no Pero un actor americano Dice que cuando él era niño Tenía la facilidad de perderse Cuenta la historia Así vagando la mente Se le pasaba y se perdía Iba para la escuela El kinder Y entonces él se iba para otro lado Y le costaba enfocarse Entonces dice que su hermanita Lo que hacía era amarrarlo Con una cuerda Para llevarlo jalando Y que no se extraviara Ni se perdiera En el trayecto hacia la escuela Y entonces Cuando yo estaba leyendo esto Me pareció divertido Pensar Ya ve que hay niños Que se les va el El pájaro O sea por ahí Y entonces Van con la mamá Paseando Y se quedan viendo Las vitrinas Y de repente Se quedan viendo Los papás se van Y ni cuenta Algo así se me imaginó A mí Este caso En el que la hermanita Tenía que Ponerle una cuerda Para que llegara A la escuela Pero ya no se ve Muy divertido Cuando a una persona De 40 años Le está pasando eso Cuando a una persona De 40 años En adelante Anda con No sabe ni a dónde va Ni de dónde viene ¿Verdad? Como decía O dice aquella canción De Del hermano Julio No soy de aquí Ni soy de allá No sé a dónde voy Ni de dónde vengo Entonces Entonces La vida se complica Porque no No tenemos un enfoque claro Vamos caminando Pero vamos viviendo Conforme los días Van viniendo Lo que cada día traiga Y nos aferramos A versículos Como cada día Trae su propio afán Y ahí vamos caminando Pero creo que no es todo Lo que Dios quiere Que sepamos Dios quiere Que nosotros sepamos Más allá De eso Entonces Dicen también Las estadísticas Que las personas Que no han definido Su vida A los 40 años Va a ser muy difícil ¿Verdad? No imposible Y menos Si conocemos a Dios Será posible Volver a enfocar Y encauzar la vida Pero por alguna razón Las estadísticas Dicen que las personas Que no han definido Su vida A los 40 años Va a ser muy difícil Que la definan Yo creo que En cuanto a mi vida Personal Tuve la oportunidad De definirla Entre los 30 Y los 33 años Que fue Que empecé A conocer a Dios Y empecé a ver Que la vida Era diferente Y entonces Enfoqué mi vida Y hasta el día de hoy Sigo caminando En ese enfoque Entonces creo que es importante No importa la edad Que usted tenga Lo importante es Que su vida Tenga un enfoque Claro Que su vida Tenga un propósito Correcto Para que podamos Continuar en él Independientemente De lo que pase A nuestro alrededor Entonces yo titule A este tema ¿Quién es Dios? Porque a veces Conocemos tantas cosas Tantas Tantos conceptos ¿Verdad? Y pues Tenemos al Dios Que conocemos O sea El Dios Que parece bombero Que cuando estamos En necesidades Llamamos al 911 Clama a mí Y él te responde Ay en donde estás Dios Que te necesito Y cuando ya salimos De la situación Un respiro Y entonces Bueno Dios Nos vemos la próxima Y ahí sale la Motobomba Así se dice Se va Pensamos nosotros Que Dios quizá es así Pero Dios Es más allá Que una Que un Dios De repente ¿Verdad? Es que un Dios De circunstancial Dios es un Dios Que no necesariamente Tenemos que pensar En que nos visita Sino él tiene El deseo El anhelo En el corazón De habitar En nosotros De tener una vida Con nosotros Diaria De podernos Guiar En todo momento Hacia donde nosotros Queremos ir Y entonces Pensando en esta pregunta ¿Quién es Dios? Y dije ¿Será que todos Realmente sabemos Quién es Dios? O por lo menos Estamos conociendo Porque yo no creo Realmente conocer Al 100% A Dios Creo que durante Estos que Más de 30 años He estado caminando He ido aprendiendo A conocer a Dios Y lo seguiré Aprendiendo a conocer Si hay que ir Conociendo de él Cada día Creo que él irá Enseñándome ¿Verdad? A través de su palabra Y entonces Hayo sentido Esta pregunta Que hace Juan En su primera carta Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 3 Y él Hace una pregunta Interesante Y yo quisiera Que esta mañana Nosotros nos la hiciéramos Para tener una reflexión Que nos amplíe Quién es Dios Y entonces Él dice ¿Cómo sabemos Si hemos llegado A conocer a Dios? ¿Cómo sabemos? Usted se puede preguntar Esta mañana Como yo me pregunté ¿Cómo sé Si he llegado A conocer a Dios? Es la pregunta Que hace aquí Juan Y entonces Luego da una respuesta Y dice Si obedecemos Sus mandamientos Entonces Yo me puse a pensar ¿Cómo yo sé Si realmente He conocido a Dios? Porque la respuesta Que da aquí Juan Es Si obedecemos Sus mandamientos Entonces quiere decir Que de alguna manera Tenemos que conocer Su palabra Sus instrucciones En otras oportunidades He dicho Que la Biblia No es simplemente Un libro religioso La Biblia No es un libro Nada más Para leer Cuando tenemos tiempo O para tenerlo abierto Así En una página Del Salmo 91 O el 23 En la cabecera De la cama O en la mesa De noche No Creo que Dios Quiere que lleguemos Más allá Que eso Y entonces Dice El que afirma Lo conozco Porque cuando Esta pregunta Es No la hacemos O no la hacen Si realmente Si realmente Sabemos Quien es Dios Entonces Dice aquí Que muchas personas Decimos Lo conozco Pero cuando Decimos Lo conozco Pero no Obedece Sus mandamientos Dice Juan aquí Es un mentiroso No tiene la verdad En cambio El amor de Dios Se manifiesta Plenamente En la vida Del que obedece Su palabra Mire que interesante Como nosotros Vamos a poder Conocer a Dios Si no es A través De la enseñanza De su palabra Pero también De su palabra Puesta por obra El conocimiento De Dios No es únicamente Una enseñanza No es únicamente Una historia Relatada El conocimiento De Dios Viene a través De una vida Con Dios De un De un caminar Con Dios Diario De un Aprender De su palabra Ponerla por obra Ver que esa palabra Funciona Y ahí es Donde nosotros Vamos conociendo Ese Dios Maravilloso Según El pasaje De primera De Juan Capítulo 2 Versículo 3 En adelante Dice Para finalizar Ahí En el 6 Dice De este modo Sabemos Que estamos unidos A él El que afirma Que permanece En él Debe vivir Como él vivió ¿Quién es Dios? Es una pregunta Que Vuelvo a repetir Todos necesitamos Hacernos ¿Quién es Dios? ¿De qué se trata Esas reuniones Donde cantamos Cerramos los ojos Adoramos Lloramos Hay una presencia Que nos hace Sentir ese amor De Dios Porque es que Gente va Y se congrega En un lugar Yo sé que En esta situación Que estamos viviendo Mucha gente Todavía no está Llegando A los lugares A congregarse Pero está conectado Como el día de hoy Usted está conectado Esta mañana Con nosotros Desde casita A la oficina El carro No sé dónde Usted tal vez Todavía está En la cama Pero ya está Pendiente ahí De esta conexión Y la pregunta Es ¿Quién es Dios Realmente? ¿Quién es Él? Nosotros Deberíamos hacernos Esa pregunta Para tener Realmente El entendimiento Si conocemos O no Al Señor Porque cuando Nosotros Nos hacemos Esta pregunta ¿Quién es Dios? Y nos ponemos A meditar Y a pensar Necesitamos saber Quién es Yo necesito saber Nosotros Tenemos la oportunidad De que nos sea Revelado El propósito De nuestra vida Porque Él es El único Que nos puede Revelar El propósito De nuestra vida Para tener Un enfoque Claro Mucha gente No sabe A dónde va Les decía Yo esta mañana Y Dios quiere Que nosotros Estemos seguros De a dónde vamos Por qué vamos Para allá Y por qué Vivimos Lo que vivimos He oído A muchas personas Decepcionarse De la vida Porque estos dolores Porque estas escaseces Porque esta pobreza Porque No salgo de una Caigo en otra Unos tienen mucho Otros no tienen Nada Esta vida Es un desastre Y entonces La gente Se decepciona De la vida Porque la vida No pinta Según uno quisiera ¿Verdad? Y algunos Que creen Que lo tienen todo Resulta que En un momento No tienen nada La vida Se les va De las manos Usted sabe Que no hay dinero Que asegure Un bienestar Temporal Quizá Pero no Un bienestar Permanente El dinero No une familias El dinero No crea relaciones A menos Que sean Relaciones Por intereses Personales Pero El punto Aquí es que Dios quiere Que nosotros Vayamos más allá Y si nos Hacemos esa Pregunta ¿Quién es Dios Señor? ¿Será que Realmente Te conozco? ¿O solo He asistido A reuniones Religiosas A oír Un mensaje De un hombre Que a veces Está bueno Y a veces Medio bueno Y a veces Casi no entiendo Nada Y entro Y salgo Como vine ¿Será Señor Que yo te estoy Conociendo O simplemente Estoy participando De rituales Religiosos? Necesitamos Saber Si nosotros Estamos Realmente Conociendo A Dios Porque La mayoría De personas En un momento Nos dejamos Llevar Por lo que Nos dicen Por lo que Nos cuentan No sé Si a usted Le ha pasado Muchas personas Forman conceptos En su manera De pensar Por lo que Oyen A su alrededor Yo he oído A personas Que tienen Conceptos Por ejemplo Del presidente De los Estados Unidos Y cuál es El concepto Que tiene Y dan un concepto Y cuando Les preguntan ¿Y dónde Lo escuchó En las noticias? ¿Y dónde Usted Piensa Se recibió Esa información Que de los amigos Por acá Del círculo Por acá Normalmente Los conceptos Que tenemos Es por lo que Hemos oído Alrededor Entonces Desafortunadamente Caminamos No por nuestras Propias convicciones Sino caminamos Por lo que La gente dice Entonces Por ejemplo Hay gente Que dice Mire usted La vida Está dura Está tremenda Y eso Se va a poner Más difícil Yo no sé A dónde Vamos a ir A parar Y entonces La gente Oye eso Y se asusta Y dice Pues sí Es cierto Si la vida Está dura Y se va a poner Más dura No yo ya no quiero Vivir esta vida Porque sólo está Viviendo de la Información De aquello Que se mueve A nuestro Alrededor Y tenemos convicciones Y tenemos convicciones No por nosotros mismos Sino convicciones Por lo que La gente Habla a nuestro Alrededor Pero creo Que nosotros Debemos tomar La decisión De conocer A Dios De una manera Personal Y algo Que me llama La atención En el evangelio De Lucas Cuando Lucas Está comenzando El mensaje Él escribe Excelentísimo Teófilo Dice Es a quien Lucas Le habla Pero mire Cómo Lucas Se prepara Para transmitir Un mensaje Lucas Capítulo 1 Versículo 1 En adelante Dice lo siguiente Muchos Nos han intentado Hacer un relato De las cosas Que se han cumplido Entre nosotros Tal y como Nos las transmitieron Los que desde el principio Fueron testigos Presenciales Y servidores De la palabra O sea Que aquí está hablando De los apóstoles Que estaban transmitiendo El mensaje De Jesucristo Por lo tanto Dice Lucas Yo también Excelentísimo Teófilo Que era quien Le estaba escribiendo Habiendo Investigado Todo esto Con esmero Desde su Origen He decidido Escribírtelo Ordenadamente Para que Llegues a Tener Plena Seguridad De lo que Te enseñaron Mire Cómo Lucas Al escribir El evangelio Tiene el cuidado De investigar Bien Aquello Que va A transmitir Aquello Que va A compartir Porque indudablemente Lo que Él comparta Va a afectar La vida De este Hombre Teófilo Creo que Los que Somos Transportadores O Usados Para traer Un mensaje De parte De Dios Debemos Tener Esa responsabilidad De estar Seguro De aquello Que vamos A decir Porque Mucha gente En un momento Va a depender De eso Que se diga Aunque Otra gente Y es lo que Yo siempre Recomiendo Cuando usted Escuche Un mensaje Reciba Una enseñanza Vaya Medite Investigue Vaya Con el Espíritu Santo Dígale Revelame La enseñanza Que yo Escuché Porque quiero Tener la certeza En mi corazón Que es así Como la oí Nosotros Necesitamos Realmente Tener un interés Por conocer A Dios No simplemente Por asistir A reuniones Que le pudiéramos Poner Como títulos Religiosos Yo creo Que Dios No está Interesado En religiones Dios No está Interesado En cuál Es el título Religioso Que cierto Grupo De personas Lleva Él está Interesado En que Lo conozcamos Él está Interesado En que Nosotros Aprendamos De que Dios Hablamos Cuando hablamos De Dios No simplemente De que Nosotros Transmitamos Lo que hemos Oído Sino La experiencia Que hemos Tenido Así es Que Creo que Lucas Es un Ejemplo De cómo Debe Transmitirse Un mensaje Dice Aquí Que él Investigó Profundamente Y con Esmero Antes De transmitir Un mensaje Por eso Esta mañana Yo quiero Transmitirle Un mensaje Que de alguna Manera Me he esforzado En pedirle A Dios Que me Revele Lo que Tengo Que decir Para que Provoque Que le diré Yo Un interés En los corazones Por conocer A Dios Quien es ese Dios Del que Mucha gente Habla Ese Dios Que hace Milagros Ese Dios Que Que nos dicen Que nos amó Tanto Que envió A Jesús A morir Por nosotros A la cruz Del Calvario Quien Es ese Dios Y entonces Yo creo Que lo primero Que nosotros Tenemos que saber Es que Él es Nuestro Creador Porque acuérdense Que muchos Creen Que venimos Del mono Que somos Una evolución Que nuestro Abuelo Fue otro Monón Entonces Yo creo Que nosotros Necesitamos Entender Realmente De donde Venimos De donde Vengo Porque si no No vamos A saber Ni a donde Vamos Entonces Nosotros Tenemos que Entender Y si Nosotros Hemos decidido Creer Número Uno Que Dios Es real Número Dos Que su Palabra Está En ese Libro Llamada La Biblia Que como Dicen Los estudiosos Aunque son Muchos Libros Es uno Solo Y aunque Es uno Solo Son muchos Libros Porque Dios Lo inspiró A través De Si no estoy Mal Como 1500 Años Imagínese Quien puede Durar Tanto Tiempo Para saber Lo que Escribió El otro Tiene Que Ha sido Una Inspiración De Dios Entonces Si nosotros Creemos Que la Biblia Es la Palabra De Dios Y que Es el Medio A través Del cual Podemos Conocerlo Debemos Guiarnos Por Esa Biblia Por Ese Instructivo Que Dios Nos Dejó Entonces Lo Primero Como les Decía Es saber Que Él es Nuestro Creador Porque Génesis 1 26 Dice Y dijo Dios Hagamos Al ser Humano A nuestra Imagen Y semejanza Y Dios Creó Al ser Humano A su Imagen Lo Creó A imagen De Dios Hombre Y mujer Los Creó Punto Entonces Dios Nos Definió Hay Personas Que no Saben Si son Hombres O Mujeres Imagínense Tenemos Que Tener Una Identidad Definida Hombre O Mujer Dios Nos Creó Y dice Que nos Creó A su Imagen Para Conocernos Nosotros Tenemos Que Conocer A Dios Mire Que bendiciones Que hoy Tomemos La Decisión Y no Porque No Lo Hayamos Hecho Sino Quizá Por Mejorarla De Conocer A ese Dios Maravilloso Porque Entre Más Lo Conozcamos Más Nos Vamos A Conocer A Nosotros Mismos Nosotros Tenemos Una Disfunción En Nuestros Comportamientos Porque No Tenemos La Revelación Correcta De Quienes Somos Muchas Personas Creen Que No Son Buenas Para Nada Y Dios Dice Que Somos Buenos Para Todo Que Los Crio Capaces Muchas Personas Dicen Es que A mi Nadie Me Es que A mi Nadie Me Quiere Nosotros Fuimos Creados Llenos Del Amor De Dios Para Que No Nos Falte Amor Sino Al Contrario Demos Cuando Una Persona Siente Que No Tiene Algo Que Puede Dar Dice Aquí Que Nos Hizo A su Imagen Y A su Semejanza Vamos A ir Avanzando Un Poquito Para Ir Viendo Realmente Cuál Es Nuestra Verdadera Identidad Y Cómo Debemos Caminar En Esta Tierra Con Un Propósito Claro Con Un Enfanto Yo Podré Conocerme A mi Mismo Porque Si Él Me Creo Con Un Propósito Que En La Medida Que Yo Lo Conozca O Ya Lo Que Estoy Diciendo Yo Voy A Conocer Mi Propósito Estoy Recapitulando De Alguna Manera Lo Que Le Anticipe Número Tres Para Conocerlo Nos Dio Su Palabra Que Es Nuestro Señor Jesucristo El Punto Aquí Es Lo Siguiente Su Palabra Encarnada Es El Señor Jesús Para Que Pudiéramos Verlo Y Para Que Pudiéramos Seguirlo Nos Necesitamos Seguir Lo Seguiremos Si No Lo Vemos Será A Través De Su Palabra En La Revelación Por El Espíritu Santo Entonces En Juan 1 18 Dice Nadie Ha Visto Jamás A Dios El Unigénito Dios Que Está En El Seno Del Padre Él Le Ha Dado A Conocer ¿Quién? Jesús Es El Que Ha Dado A Conocer Al Padre Entonces Note Cómo Vamos Ir Interesante Esta Mañana Porque Aquí El Punto Se Trata De Formar En Nosotros Un Interés Por Conocer A Dios En La Medida Que Conocemos A Dios Nos Conocemos A Nosotros Mismos Y En La Medida Que Nos Conocemos A Nosotros Mismos Conocemos Nuestro Propósito En Esta Tierra Y Conocemos La Meta A La Que Necesitamos Llegar El Enfoque Claro Pero También Necesitamos Saber Que Ese Dios Que Nos Creó Ese Dios Que Nos Da Un Propósito Ese Dios Que Nos Da Un Enfoque También Nos Va A Proveer Para Que Tengamos Esa Vida Maravillosa En Esta Tierra Entonces En La Medida Que Lo Conocemos Nuestros Comportamientos Serán Como Él Es Como Les Decía En La Medida Que Conocemos A Dios Nosotros Tendremos Tito 1 16 Dice Profesan Conocer A Dios Pero Sus Acciones Lo Niegan Son Abominables Desobedientes Incapaces De Hacer Nada Bueno Muy Bien Que Está Pasando Con La Humanidad Que Está Pasando A Nuestro Alrededor El Desconocimiento De Quienes Somos El Desconocimiento De Quien Es Dios Nos Hace Hacer Cosas Totalmente Equivocadas Que No Solo Lo Hacemos En Contra De Dañarnos A Nosotros Mismos Cuantos Creen Que Dios Nos Crió Para Que Seamos Felices Para Que Estemos Contentos Para Que Estemos Proveídos Para Que Crezcamos Para Que Maduremos Para Que Nos Hagamos Fuertes Para Que Miremos Esa Vida De Dios Maravillosa Que Debemos Seguir Esa Vida Que Debe Inspirarnos Esa Vida Que Debe Motivarnos A Seguir Viviendo No Esa Vida Que Nosotros Pensamos Que Cada Día Está Peor Y Que Nos Decepciona De La Vida Dios Nos Reunió Esta Mañana Para Animarnos Para Alentarnos Para Darse A Conocer Para Que Cada Día Nosotros Podamos Tener Una Mejor Inspiración Para Vivir Un Día A La Vez Pero Un Día Bien Vivido Así Es Que Disfrute Este Día Porque Otro Día Como Este Día No Va A Existir Jamás Habrán Otros Días Pero Este Será Único Y Lo Que Dios Quiere Que Conociendo Nuestro Propósito Teniendo Un Enfoque Claro Nosotros Aprendamos A Vivir Independientemente De las Circunstancias Por eso Fue Que Pablo Dijo Que Él Había Tenido Que Aprender A Vivir En Abundancia En Escasez Con Dolor Con Hambre Él Había Tenido Que Aprender Porque La Razón De Aprender Es Poder Disfrutar La Etapa Que Estamos Viviendo Creo Que El Domingo Pasado Yo Dije Que La Palabra Contentamiento En Su Origen Del Griego Significa Estar Satisfecho Plenamente En La Etapa Que Se Está Viviendo Cuando Nosotros Entendemos El Plan De Dios En La Etapa Que Estamos Viviendo Nosotros Tendremos La Oportunidad De Disfrutar Ese Momento Por eso Es que La Escritura Dice Cuando Se En Diversas Pruebas Gócense Alegrense Porque Dios Está Creando Y Formando Un Carácter Un Corazón Capaz De Nadar En Cualquier Agua De Enfrentar Cualquier Circunstancia Si Nosotros Estamos Aprendiendo Esta Mañana Que El 10% De Nuestra Vida Es Lo Que Sucede Y El 90% De Nuestra Vida Oiga Lo Que Le Estoy Diciendo Y El 90% De Nuestra Vida Son Nuestras Reacciones En Que Cree Usted Que Debemos Trabajar Más En Los Sucesos O En Las Reacciones Por Eso Es Que Tenemos Que Conocer A Dios Porque Si Nosotros Conocemos Quienes Ser Nos Conoceremos A Nosotros Y Tendremos Una Actitud Correcta Para Enfrentar La Vida Cuando Dios Está Hablando De Darse A Conocer A Través De Su Palabra Está Hablando De Lo Siguiente Primera De Corintios 13 Versículo 4 Es Un Pasaje Muy Conocido Creo Que Muy Enseñado Pero Mire Cómo Se Lo Voy A Proyectar Esta Mañana Dice Ahí Primera Corintios 13 4 El Amor Es Paciente Es Bondadoso El Amor No Es Envidioso Ni Jactancioso Ni Orgulloso Que Es Lo Que Dios Está Diciendo En Este Pasaje No Está Diciendo Ustedes Tienen Que Aprender A Ser Así Ustedes Tienen Que Vivir Así Ustedes Tienen Que Hacer Esto No Lo Que El Señor Está Diciendo A Través De Este Pasaje Este Y Yo Los Creé A Mi Imagen Y A Mi Semejanza Y Ustedes Ya Son Esto ¿Qué Tal Si Yo Les Digo Esta Mañana Que Usted Es La Paciencia Andando Usted Dirá Ay No Yo Que Paciente Voy A Ser Si Yo Todo Me Desespero No No Pero Su Origen Dice Que Ya Es Paciente Cuando Nosotros Nos atrevemos A Creer Lo Que Ya Somos Vamos Ya Caminando Hacia Adelante En El Proceso De Nuestra Formación Porque Cuando Usted Pasa Saber Que Usted Está Preparado Capacitado Para Desarrollar Esa Paciencia Si Usted No Conoce Que Usted Ya Está Preparado Para Pasar Esa Paciencia Y Empieza A Pensar Es Que Yo No Tengo Paciencia Es Que Yo No Soy Paciente Es Que Yo Soy Desesperado Dígame Que Lucha Va A Tener En Ese Momento A Si Me Explico Esta Mañana Lo Que Dios Usted Tiene Que Creer Esta Mañana Que Usted Ya Es Paciente Todo Lo Que Tiene Que Hacer Es Desarrollar Esa Paciencia En La Circunción Que Tenga Alrededor Hay Personas Que Cuesta Sobrellevarla Si o No Habrá Personas Que Necesitan Paciencia Para Escucharlas Hablan Y Hablan Y Hablan Y Hablan Y Nunca Paran Ir Un Tema Con Otro Tema Con Usted No Sabe Ni Dónde Entrar Para Poder Hablar Un Poquito Y Usted Necesita Paciencia Para Escuchar Esas Personas Y Hablan Y Hablan Y Hablan Y Otras No Hablan Decía Por Ahí Hay Que Sacarle Las Palabras Con Cuchara Porque No Hablan Pero Decime Pero Hablame Pero Platica Pues Dígame Si No Necesita También Paciencia Tanto Como Para Oír Como Para No Oír Pero Si Nosotros Creemos Que Somos Impacientes Que No Tenemos Esa Virtu Porque Mucha Gente Dice Yo No Soy Así Entonces Vamos A Sufrir En Los Momentos De La Necesidad De La Paciencia Creamos Que Somos Pacientes Dice Porque El Amor Es Bondadoso El Amor Es Dios Y Si Nosotros Fuimos Creados A Su Semejanza Nosotros Somos Así Yo Quiero Que Me Entienda Esta Mañana Lo Que Estoy Tratando De Transmitir En Cuanto Al Conocimiento De Dios El Es Bondadoso Nosotros Somos Bondadosos Esta Mañana No Es Simplemente Una Declaración Porque Algunas Veces Decimos Repita Conmigo Soy Bondadoso Soy Paciente Pero Lo Que Estamos Tratando De Hacer Es Establecer En Nosotros Una Verdad Que Nos Haga Tener Una Vida Diferente Cuando A usted Le dan El pedazo De Pastel Más Chiquito El Más Chiquito Me Dieron A mí Es Que Ya Lo Tenían Premeditado Como Les Caigo Mal Por Eso Es Que Me Dan El Pedazo Más Chiquito No Usted Es Bondadoso Dice No Que Coman Todos Aunque Yo No Coma Porque Somos Bondadosos No Tenemos Que Ser No Tenemos Que Perseguir El Ser Bondadoso Dios Ya Nos Creó Bondadosos Usted Y Yo Somos Bondadosos Todo Lo Hacemos Que Hacer Ejercitar Esa Bondad Ese Dar Ese Servir Ese Atender Hay Gente Que Se Siente Triste Porque Nunca La Atienden Solo Atiende Y Atiende Y Atiende Y Sirve Y Da Y Da Y Nunca Ve Un Regreso De Ese Dar Y Entonces Empieza A Reclamar Si Que Yo Aquí Quiero Sirviento Soy Todos Quieren Que Yo Haga Y Por Mi Nadie Haga Y Me 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 Agradece Esa Persona Está Luchando Con 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 Interno Que No Le Pertenece Hay Un Engaño De Satanás Diciéndole Que No Está Para Servir Nosotros Nacimos Para Servir Jesús Dijo Yo Vine Para Servir No Para Ser Servido Y Si Creemos Que A Través De Compensa Viene Porque Dando Es Como Se Recibe El Problema Es Cuando Damos No Queriendo Dar Porque Tenemos Que Ay Lunes Tengo Que Ir A Trabajar Ay Tengo Que Prepararle La Comida A Los Niños Ay Los Tengo Que Hacer Ay Todo Es Ay La Vida Va A Ser Un Ay Todo El Tiempo Usted Y Yo Tenemos Que Saber Cómo Dios Nos Creó El Amor No Es Envidioso Ni Jactancioso Usted Y Yo No Somos Envidiosos Ni Jactancios Si Vienen Pensamientos Equivocados Es Porque Alguien Está Tratando De Engañarnos Usted Tan Envidioso Lo Que Usted No Se Lo Crea Es Todo Lo Que La Gente Que Diga Lo Que Quiera Pero Nos Tenemos Que Creer Cómo Dios Nos Creó Cómo Dios Nos Formó Cómo Dios Nos Hizo A su Imagen Y a Su Semejanza Dice El Amor No Se Comporta Con Rudeza A veces Somos Duros Es que Así Hablo Yo No 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 Así No Habla Usted La Engañaron Y le Enseñaron A hablar Así Pero Así No Habla Usted No Es que Ese es Mi Carácter Y por Eso Es que Yo Grito Y por Eso Es porque Yo Así Soy No No Así Nos Malformaron Pero Para Dar Una Orden No Se Necesita Gritar O Si Al Canzones Y lo Oye Toda La Cuadra Del Lugar Un Grito En La Casa Hasta El Perro Se Mete Bajo La Mesa Pero Nosotros No Nos Quedaron Así El Punto Aquí Es que Nosotros Entendamos Cómo Dios Nos Crió Para Que Trabajemos En Ese Proceso Entonces Cuando Usted Mira Situaciones Adversas A Su A Su Lado Como La Escasez Como Personas Difíciles De Sobrellevar Usted Dice Todo Lo Que Dios Está Haciendo Es Trabajando Con Lo Que Él Ya Me Puso Dentro De Mí Para Que Salga Verdad Cuando Hay Personas Difíciles Querer Difíciles De Amar Es Cuando Dios Quiere Que Nosotros Nos Demos Cuenta Que Tenemos Un Corazón Capaz De Amar A Esa Persona ¿Por qué Será Que El Señor Dice Que Hagamos Bien Por Mal Porque Será Que El Señor Siempre Nos Está Trabajando Para Que Perdonemos Nosotros Ya Nacimos Fuimos Creados Con Un Corazón Perdonador Porque Nos Hicieron La Imagen Del Señor Pero A veces Nosotros Lo Vemos Vemos A Dios Como Un Dios Castigador No Dios Nos Ama Cuantos Creen Que Dios Nos Ama Pero Es Que Metí La Pat Pero Te Sigo Amando Pero Es Que Hice Las Cosas Mal Pero Te Sigo Amando Es Que Tomé Malas Decisiones Pero Te Sigo Amando Y Sigo Dándote La Oportunidad De Seguir Cambiando Tu Vida Para Que Tengas Esa Vida Que Yo Cree Para Ti Ese Plan Perfecto De Dios Entonces Así Sigue El Pasaje Dice El Amor No Es Egoísta Quitar Porque Nosotros Fuimos Creados Para La Gloria De Su Tenemos Que Tomar Una Decisión Pero Más Que Todo Creo Que Llegar A Un Acuerdo Para Que La Voluntad De Dios Pueda Suceder En Nosotros Número Uno Necesitamos Una Vida Con Propósito Saber Cuál Es La Razón Por La Que Estamos En Esta Tierra Por Qué Pasa Lo Que Pasa Por Qué Sucede Lo Que Sucede Por Qué Enfrentamos Lo Que Enfrentamos Y Por Qué Tenemos Que Tomar Esos Desafíos Que La Vida Nos Presenta En Un Momento Determinado Cuál Es La Razón Cuando Nosotros Conocemos El Propósito Claro De Nuestra Vida Entonces Nosotros Entendemos Que De Alguna Manera Lo Que Estamos Viviendo Es Necesario Jesús Como Hombre No Quería Pasar Por Donde Paso Él Le Dijo Al Padre Padre Si Fuera Posible Evitar Este Trago Pero Pero Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Porque Jesús Tuvo Que Hacer Eso Porque Él Sabía Que Había Un Plan Que No Era Fácil Pero Si Lo Lograba Vivir Como Era La Voluntad Del Padre Él Iba A Sentarse Al Lado Del Padre Y Interceder Por Nosotros Y A Darnos Nuestra Salvación Él Tenía Que Vivir Eso Quizá Nosotros No Quisiéramos Pasar Por Algunas Situaciones A Nuestro Alrededor No Quisiéramos Estar Allí En Esos Zapatos En Los Que Ya Estamos Pero Cuando Entendemos El Plan Cuando Entendemos El Propósito El Propósito De Dios Para Todos Nosotros En Esta Tierra Es Dar A Conocer Al Hijo A Través De Nuestra Vida Dar A Jesús Que Nuestras Actitudes Sean Como Las De Jesús Porque Jesús Es la Muestra De Cómo Es El Padre El Vino A Conocer Al Padre Y Si Nosotros Hemos Hijos De Ese Padre Tenemos Que Dar A Conocer Ese Tipo De Vida Entonces Las Circunstancias Que Vivimos Son Precisamente Para Que Nosotros Seamos Formados Al Carácter De Cristo Porque Oiga Lo Siguiente Romanos 8 28 Hemos Oído Diferente Ahora Bien Dice Sabemos Que Dios Dispone Todas Las Cosas Para El Bien De Quienes Lo Aman Y A veces Dejamos Ese Pasaje Solo Ahí Pero Todavía Sigue Diciendo Algo Más Dice Los Que Han Sido Llamados De Acuerdo Con Su Propósito Ah Bueno Para Quienes Van A Suceder Las Cosas Para Bien Para Aquellos Que Aman A Dios Pero Que Son Llamados Con Un Propósito Dice Porque A Los Que Dios Conoció De Antemano También Los Predestinó A Ser Transformados Según La Imagen De Su Hijo Para Que Él Sea El Primogénito Entre Muchos Hermanos A Los Que Llamó Y A Los Que Llamó También Los Justificó Y A Los Que Justificó También Glorificó Lo Que Dios Está Diciendo En Este Pasaje Es Pero Nosotros Tenemos Que Disponer De Esas Cosas Para Bien De Esas Cosas Difíciles Perdí El Trabajo Perdí Al Esposo Perdí A La Esposa Perdí Un Hijo Perdí Un Padre Perdí No Sé Qué Habrá Perdido En Un Momento Determinado El Punto No Es Porque Perdí Ni Porque Yo Si El Punto Es Crecer En Lo Que Dios Está Trabajando En Nuestra Vida A Través De Esos Sucesos Entonces No Quisiéramos Nosotros Pasar Por Muchas Cosas Pero Necesario Es Que Pasemos Por Ahí Para Que Nuestro Corazón Sea Formado Para Que Nuestro Corazón Sea Fortalecido Y Más Adelante Poder Ayudar A Otros A Pasar Sus Propios Problemas Sus Situaciones De Formación Si Usted Ha Vivido Algunas Cosas Duras Y Dios La Sacado De Allí Podrá Ayudar A Alguien Más A Salir De Allí Pero Recuérdese Que Esto Es El Plan De Dios Dios Nos Llamó Para Que Nosotros Lo Demos A Conocer A Dice La Palabra Que De Tal Manera Nos Amó Ahí Está Evidenciando El Carácter Del Señor Que Dio A Su Hijo Que Es Lo Que Dios Quiere A Través De Nos Que Verdaderamente Nos Amemos Para Que En Ese Amor Nos Ayudemos Nos Fortalezcamos Nos Demos La Mano Para Seguir Adelante Eso Es Lo Que Dios Está Trabajando En Nuestros Corazones Que Cree Usted Que Está Necesitando Toda Esa Gente A Nuestro Alrededor En Este Tiempo En Este Momento Una Mano Que Le Eche La Mano Una Mano Que Lo Ayude Una Mano Que Lo Empuje Una Mano Que Le Diga Vamos Salgamos Adelante Así Lo Vamos A Hacer Pero La Escritura Dice Cómo Le Vas A Decir A Alguien Que Se Cubre Del Frío Y No Le Das Con Que Cubrirse O Se Que No Se Trata De Palabras Nada Más Se Trata De Hechos Que Evidencien A Dios Mis Hermanos Dios Quiere Que Nosotros Aprendamos A Conocerlo Y Que Sepamos El Propósito Que Tenemos En Esta Tierra Para Que Todas Las Cosas Que Pasen A Nuestro Alrededor Sean Para Su Gloria Mi Hija Me Dice Esta Mañana Papi No Se Siento Que No Tengo Voz No Puedo Cantar Siento Que Que No Se Me Están Su Las Manos Me Puedo Que Pasa Cuando Usted Siente Que No Puedo Que Pasa Cuando Usted Cree Que No La Va A Ser Que Pasa Cuando Usted Cree Que No Va A Salir De Allí Que Cree Usted Que Dios Está Preparando Si Nosotros Aprendemos A Tener Esa Comunicación Esa Relación Con Ese Dios Para Decirle Señor A Ver Dime Cómo Está Este Asunto Entonces Yo dije Señor Ya Sé Se Siente Así Porque Vas A Ser Tú No Ella Mire Que Lindo Porque Dice Su Palabra Y Es Que Eso Se Aprende En La Palabra Por Eso Le Digo Que Es Tan Importante Escuchar Las Enseñanzas Porque En Su Palabra Dice Que En Nuestra Debilidad Que Pasa Él Se Hace Fuerte Que Pasa Cuando Tú Ya No Puedes Que Ser Dios Está Preparando El Terreno Para Que Mire Su Mano Para Que Mires Su Gloria Para Que Mires Su Bendición Los Hombres De Dios En Todo Tiempo Pasaron Por Muchas Cosas Difíciles Para Evidenciar La Gloria De Dios Porque Dios Estará Permitiendo En Un Momento Que Que Perdamos Algo Que No Tengamos Para Algo Que 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 Nos Estén Criticando Que Nos Estén Señalando Porque Dios Permitirá Todo Ese Tipo De Cosas ¿Sabe Por qué? Porque Él Necesita Glorificar Su Nombre Él Necesita Levantar Nuestra Cabeza Él Necesita Realmente Proveernos Hacer La Diferencia Yo Estoy Contento Esta Mañana Por Una Sola Razón Dios Todavía Está Con Nosotros Y Si Dios Está Con Nosotros Quien Contra Nosotros Esa Es una Verdad Que Necesitamos Creer Cuando Nosotros Tenemos Claro El Propósito Tenemos Una Vida Enfocada Porque Vamos Hacia Allá Cuando Usted Sabe Que Está Siendo Formado A La Imagen De Jesús Y Pasan Situaciones A Su Alredor Que En Lugar De Hacerlo Sentir Bien En Un Momento Lo Hacen Sentir Desamparado Es Porque Tiene Que Pensar Que La Obra Sobrenatural De Dios Va A Ocurrir En Su Vida Para Que Aquellos Que Están Alrededor Puedan Recibir Directamente Del Señor No Por Lo Bueno O Lo Capaz Que Yo Soy Sino Por La Gracia Y La Misericordia De Dios Voy Terminando Esta Mañana Oiga Lo Que Voy A Decir Hebreos 12 1 Dice Lo Siguiente Por Tanto Dice Por Tanto También Nosotros Que Estamos Rodeados De Una Multitud Tan Grande De Testigo De Testigos Despojémonos Del Lastre Que Nos Estorba Otra Versión Dice Del Peso En Especial Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Perseverancia La Carrera Que Tenemos Por Delante Fijemos La Mirada En Jesús El Enfoque Es El Señor Que Hizo Jesús En Los Momentos De Escasez Se Le Multiplicaron Las Cosas En Las Manos Cuanto Se Atreven A Creer Que El Arroz Que Parecía Que No Va Alcanzar Va Alcanzar Es Verdad Dios Está Provocando Situaciones A Nuestro Alrededor Para Darse A Conocer Ya No Vea Las Dificultades Como Solo A Mí Que Tanto Que Me Pasa Que Por Que Esto A Mí No 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 Cuando Usted Mira que Una Situación Difícil Está A su Alrededor Usted Diga Dios Está A Punto De Aparecer Él 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 Especialista En Especialista Darse A Conocer Para Darse A Conocer Y Cuando Está Hablando De Darse A Conocer Está Hablando De Dar A Conocer Que Él Es Su Padre Y Otra Gente Va A Decir Y Cómo Lo Hizo Mira la Verdad Que No Fijo Tuvo Que Ser Dios Mi Padre Entonces Es Como Dios Se Va Dando A Conocer Y Por Último Nosotros Necesitamos Llegar A La Meta Final Número Uno Conocer El Propósito Número Dos Caminar Enfocados Para Seguir Esa Carrera Y Número Tres Llegar A La Meta Nosotros No Somos De Los Que Nos Echamos Para Atrás Pase Lo Que Pase Seguiremos Hacia Adelante Mire Como Dice Pablo En Segunda De Timoteo 4 Dice He Peleado La Buena Batalla Hay Que Pelearla Hay Que Pelearla Pero La Biblia Dice Que Nuestros Hermanos Amigos Gente Alrededor No Son El Problema Dice Tu Lucha No Es Contra Carne Y Sangre Tu Lucha No Es Contra Seres Humanos No Es Contra El Vecino No Es Contra El Esposo No Es Contra Los Hijos Ni Contra La Suegra Ni Contra El Suegro No Es Contra Principados Y Huestes De Maldad En Las Regiones Celestes Entonces Cuando Nosotros Entendemos Que Tenemos Una Batalla Espiritual Que Librar No La Vamos A Librar Con La Gente Entonces Pablo Dice Aquí He Peleado La Buena Batalla He Terminado La Carrera Me He Mantenido En La Fe Que Es Eso Mantenerse Viendo Lo Que No Se Ve Cuantos Creen Que Los Mejores Días De Su Vida Están Por Delante Si Con Lo Que Estoy Viviendo Que Mejores Días Y Luego Los Pronósticos Son Que La Vida Se Va A Poner Peor Si Se Pondrá Peor Pero Mayor Será La Bendición De Dios Sobre Nuestra Vida Mayor Será Ese Agarrar El Color Que Quiera Pero Mi Comportamiento Mi Reacción La Forma En Que Yo Desafie Ese Momento Es El Que Va A Ser La Diferencia Creyendo Declarando Que El Señor Es Nuestro Padre Y Tendrá Cuidado De Nosotros Porque Todo Lo Que Dios Quiere Es Hacerse Ver En Nuestra Vida Por Eso Esta Mañana Tenemos Que Adoptar Esa Manera De Pensar Correcta En Cuanto A Que Aquello Que Parece Que Va A Ser De Destrucción Dios Lo Va A Usar Para Bendición Pablo Dice Aquí Por Lo Demás Me Espera La Corona De Justicia Que El Señor El Juez Justo Me Otorgará En Aquel Día Y No Solo A Mí Dice Sino También A Todos Los Que Con Amor Hayan Esperado Su Venida Mis Hermanos Sigamos Adelante Echémosle Ganas Tú Que Nos Ves Allá Desde Ese Lugar En Casa Toma La Decisión De Perseverar De Seguir En Esta Carrera Porque Sé Que Dios Tiene Lo Mejor Preparado Para Ti Y Para Tu Familia Como Lo Está Haciendo Con Nosotros En Este Lugar Tienes Que Creer Esta Mañana Que Por Difícil Que Sea La Circunstancia Dios Está Obrando Y Que Todo Lo Que Sucede En La Cocina En La Sala En El Trabajo Donde Sea Que Pasen Las Cosas Con Personas Alrededor Es Porque Dios Está Preparando Un Ambiente Para Glorificar Su Nombre Ese Es Nuestro Dios Ese Es Nuestro Padre Quien Tenemos Que Conocer Todos Los Días De Nuestra Vida El Plan De Dios Es Que Nos Vaya Bien Visión Por Eso Tercera De Juan 1 2 Dice Amado Yo Deseo Que Tú Seas Prosperado En Todas Las Cosas Que Tengas Salud Así Como Prospera Tu Alma Esta Mañana Estamos Prosperando En Nuestra Alma Estamos Recibiendo El Conocimiento De Dios Que Nos Sostendrá Durante Todos Los Días De La Semana Porque Estaremos Con Él Lunes Martes Miércoles Todos Los Días De La Semana Él Está Con Nosotros 24 Días 24 Horas Al Día Siete Días A La Semana Él Es Un Dios De Domingo Ahí Que Lo Vengamos A Ver El Otro Domingo Que Nos Conectemos El Otro Domingo No Dios Se Va A Quedar Con Nosotros Para Vivir Permanentemente Y Ayudarnos A Seguir Adelante Él Nos Va A Dirigir Él Cosas Que Aprender Pero Por Lo Menos Esta Mañana Decide Conocer A Dios Decide Señor Yo Quiero Conocerte Realmente Señor No Será Que He Estado Conociendo Simplemente Una Religión Una Tradición Una Costumbre Y Me He Perdido La Oportunidad De Tener Una Aventura Contigo Todos Los Días De Mi Vida Que En Medio De La Adversidad Te Vea Que En Medio De Mi Debilidad Te Manifiestes Él Siempre Va Estar Allí Gracias Dios Por Este Tiempo Si Hay Alguien Esta Mañana Que Quiera Decidir Conocer A Dios Y Que Nunca Haya Hecho Esta Oración De Recibir A Jesús En Su Corazón Este Es El Momento Di Conmigo Ahí Donde Estás Señor Gracias Por Ayudarme Hoy A Tomar La Decisión De Conocerte Y Este Camino Y Esta Carrera Comienza Por Recibirte En Mi Corazón Así Es Que Hoy Me Arrepiento De Todos Mis Pecados Y Te Pido Perdón Señor Jesús Te Recibo En Mi Corazón Como Señor Y Salvador De Mi Vida Entiendo Entiendo A Partir De Este Día Tu Espíritu Santo Vendrá A Morar En Mi Y Me Ayudará A Vivir Conforme A Tu Palabra Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Para Que El Momento Pareciera Que Se Apartaron Aunque Tu Nunca Los Dejaste Oro Dios Para Que Esa Presencia Maravillosa De Tu Espíritu Santo Sea Sobre Cada Uno Y Que Ese Gozo De Tu Presencia Con El Que Jesús Siguió Adelante Porque Dice Tu Palabra Que Jesús Siguió Adelante Con El Gozo Puesto Por Delante Así Te Pido Padre Que Cada Uno Esta Mañana Reciba Ese Gozo De Saber Que Lo Más Importante Es Tenerte En Su Vida En Su Carrera Saber Que Nunca Nos Vas A Dejar Y Nunca Nos Vas Abandonar Saber Que Si Tú Estás Con Nosotros Quien Contra Nosotros Saber Que Toda Circunstancia Difícil A Nuestro Alrededor Tú La Vas A Usar Para Bien Porque Ya La Dispusiste Y Nosotros Te Creemos Esta Mañana Veremos Tu Gloria Perdimos Un Trabajo Vendrá Otro Trabajo Mejor Gracias Señor Porque Tú Eres Bueno Porque Tu Amor Y Tu Misericordia Son Para Siempre Así es Que Esta Mañana Recibimos Ese Gozo Señor Esa Paz Esa Seguridad Y Esa Confianza Y En La Medida Que Te Conozcamos Nuestra Vida Será Mucho Más Abundante Cada Día Porque Jesús Dijo Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Para Que La Tengan En Abundancia En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Esta Mañana Gracias Por Tomarse Este Tiempo Y Gracias Por Sus Donaciones Que Han Estado Haciendo A Través De Nuestra Página Oro Para Que El Señor Multiplique Sobreabunde De Una Manera Especial Gracias Porque Porque A Ayudan A Y Espero Que Esta Mañana Tu Vida Haya Sido Edificada Bendecida Alimentada Animada Para Para Un Un Abrazo Te Amamos Y Esperamos Conocerte Si hasta Aquí No Te Hemos Conocido Y La Familia De Crecimiento De Vida Que Todavía No Ha Llegado Por Acá Saben Que Los Esperamos Estamos Abiertos Ya En Nuestro Horario Normal Domingos 11 De La Mañana Y Nos Conectamos Con Ustedes Los Domingos A Las 11 30 Así Es Que Nos Vemos Estás A Punto De Escuchar Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición Para Tu Vida Visítanos En facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento De Vida Ahí Encontrarás Nuestra Dirección Los Pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán Ansiosos De Conocerte Que Dios Te Bendiga Ricamente Ser Cho Cu 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 lu